y qué pasa bueno hoy nuevo vídeo en el canal hoy vamos a enseñaros un maravilloso acuario el que podéis ver aquí detrás un acuario de mil litros con unos discos espectaculares y que si bien recordaréis enseñaremos en este vídeo las dos mantas raya las dos black diamond que hicimos en el vídeo de la importación de alemania de jose de pechos pues bueno las tenemos aquí detrás espectaculares así que bueno como siempre digo bueno suscribiros al canal darle like y vamos con la intro y a disfrutar de este maravilloso acuario de mil litros bueno pues como os he dicho estamos aquí en casa de taiche y con manolo vale taiche es un amigo el cual nos ha abierto las puertas de su casa para enseñarnos este magnífico acuario de mil litros con discos y con las rayas black diamond vale así que bueno vamos a ir con taiche y con manolo y que nos explique un poquito los discos que tiene bueno taiche primero que nada muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y enseñarnos este maravilloso acuario vale y bueno y manolo que también ha querido venir para poder ver estos peces y el vídeo que vamos a hacer así que bueno pues si quieres nos vas explicando un poquito te acercas y así lo grabó mejor desde aquí es un acuario lo más bonito del acuario para mí es que es muy simple es un contraste de colores a la planta llamo como las reinas del acuario pero que también nos quedan atrás un poco el contraste color que hacen los discos de los discos de grecos totalmente rojos y hacen un contraste de colores y prácticamente ocupando el espacio como las rayas son depredadoras lo único que puedo tener son algunas otras especies que puedan convivir con ellos tenemos los adonis tenemos alguna corredora que puede sobrevivir y por luego una serie de él pero que están todas escondidas entre las piedras y demás y por supuesto las hachas que normalmente hace pan en grupito en el centro del acuario y entonces las rayas pues les cuesta un poquito más el atraparla pero es un acuario lo más bonito del acuario para mí es la simplicidad y el contraste de colores no es tan simple como eso claro la verdad es que está todo con mucha armonía vemos el conjunto que digamos nos hacen los discos rojos y luego claro con este toque maravilloso que no está digamos al alcance de todo el mundo el poder disfrutar de estas black diamond que la verdad que son una pareja espectacular ahora bueno os lo enseño un poquito para que lo veáis bien el acuario ya digo son mil litros al final del vídeo como siempre digo lo enseñaremos con musiquita y en todo su esplendor para que lo podáis disfrutar perfectamente vale y ahora les va a dar de comer no a las a las rayas porque creo que están un poquito hambrientas y estaban esperándote no es un gustazo es un gustazo que el tacto que tienen lo lista que son como huelen todo y un poco acaban siendo las jefas donde va la raya incluso el pobre discos no tienen sí pero que conviven que conviven perfectamente conviven perfectamente claro es un acuario que tiene un tamaño de mil litros pero la altura que tiene os dais cuenta es más alto de lo normal hasta la altura de los ojos en este caso él tiene un detrás un rastero donde hace el mantenimiento y le da de comer esta altura nos da los animales están muchísimo más tranquilos a la altura de los ojos siempre y al ser tan minimalista la imagen que nos da es muy 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 relajante si ahora que tenemos la muestra que un acuario tenga ni muchas plantas de muchos troncos nada contraste del rojo con el fondo negro las mantas rayas las l es que dan un toque de misterio porque van apareciendo en cualquier rincón haciendo un acuario relajante y para disfrutarlo sin mucho esfuerzo y con poco mantenimiento y lo que estábamos comentando antes de bueno estábamos hablando del acuario al principio antes de empezar a grabar estos estos discos no los tienes ni un año lo que la importancia lógicamente aparte de la filtración la buena alimentación lógicamente el darle a estos peces mil litros mil litros de agua pues claro es que estás es alucinante el tamaño que tienen peces de un año en este acuario la teoría de el cambio brutal de agua y la alimentación excesiva de los peces se rompe estos animales comen por cuestiones laborales de los amigos de itche con un comedor automático comen prácticamente todos los días seco dos o tres veces al día una cantidad no muy grande de comida mira el tamaño en cada alcanzado y estos especies en nueve meses no se han puesto nunca enfermos que son son muy grandes eso es muy importantes tienen un equilibrio tienen entre ellos mirar cómo acuden y no han enfermado nunca desde el día que llegaron porque porque se han adaptado perfectamente es una verdadera pasada ven por este lado si quieres como acuden en el tamaño que tienen los blanquitos son nuevos porque los he puesto un poco también para contraste pero esa verdadera viviría es una verdadera están totalmente adaptadísimos y lo bonito es el contacto con otros flores porque todas las series que hay todos los adornos que hay es que se ven sobre todo negro blanco o rojo todo lo que hay en el acuario es lo que decíamos lo que decíamos las series también es el punto de búsqueda de los animales los adonis están entre las rocas le dan el punto ese de misterio de y para la gente que no puede realmente no tengo nada de cuidado en el acuario no le hago nada le hago un cambio que encima es automático una vez bueno también lo que decimos muchas veces es mucho más estable un acuario de mil litros a veces que uno de a veces no que uno de 60 con lo cual esa estabilidad hace que tú te despreocupes la gente que cambia así pero lo malo es mejor de todavía la grava no la he filtrado nunca no he limpio la grava nunca entonces es un acuario que me hace muy cómodo y simplemente cuando venga a casa es para disfrutar de los peces no para trabajar de lujo pues nada taiche yo creo que la gente está esperando ver también comer a las rayas vamos a preparar la comida y lo vemos venga bueno taiche va por digamos por la otra habitación que es donde tiene el zoom vital por donde hace los cambios de agua y la limpieza y ahora va a acceder para darles de comer papilla tanto los discos como las rayas ahora lo grabamos y lo vemos a ver qué tal bueno está ahora Panolo dándole de comer a las rayas No sé si se va a quedarse sin dedo o qué. Ahí está Manolo, ahí está Manolo dándole de comer. Déjala así, no te preocupes. Sube o no? Ahora subirá, no te preocupes. Las piezas de estas, ahora subiré. Vamos a ver, la mano de Manolo. Ya se la ha caído, se la ha caído la papilla. A ver, 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 a ver. ¿Cómo se sube al disco, tío? La he comido ya enterita. Sí, sí, sí. Espera. Espera Manolo, que como se te ha caído están comiendo eso. Ahora, no lo sueltes. Manolo es que es muy disquero, tú ves, al final, al final les da de comer a los discos, ya van. Ahora le van a subir. Ahora le verás cómo te sube Manolo. Ya va Manolo, arrímalo al cristal. ¿Qué te quedes? Tira, irá, pues, ya está ya. Bueno, espectacular, ¿no? Bueno... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.